¡Viva San Dino! ¡Viva San Dino! A 89 años, aquí los recuerdos de la traición no han sido borrados ni por el terremoto de 1972 ni deshojados en los libros de historia porque en la memoria del pueblo trabajador están grabadas las hazañas libertadoras del General San Dino Te presentamos a continuación la vida, legado y asesinato del General de Hombres y Mujeres Libres ¡Viva San Dino! ¡Viva San Dino! ¡Viva San Dino! Pero quedó escrito con sangre el amor de un nicaragüense por su patria quien buscando el bienestar del pueblo fue traicionado por cobardes serviles al imperio San Dino estuvo en las montañas cinco años y medio combatiendo balazo a balazo contra los gringos tuvieron la oportunidad de matarlo en el combate y la cobardía es esa pues es decir, no pudieron en el campo de batalla y le montan una emboscada en tiempos de paz bajo una presidencia que había suscrito la paz con él y su ejército defensor de la soberanía nacional viniendo de casa presidencial Las intervenciones de Estados Unidos a Nicaragua marcaron los deseos del General Augusto C. Sandino de liberar el país A todos los ciudadanos que este cadáver sirva de lección a quien presenta revelaciones contra las autoridades delictivas La escena del 4 de octubre de 1912 donde el cuerpo del General Benjamín Celedón era arrastrado por los marines norteamericanos impactó en la vida del héroe nacional quien en esa época apenas tenía 16 años de edad El primer referente que tiene Sandino es que en su niñez le tocó vivir y conocer las inclemencias que sufría el pueblo trabajador y su propia vida Luego, digamos, vivió en carne propia los vejámenes contra Benjamín Celedón y eso fue forjando en él una convicción de que había que cambiar ese mundo de injusticia y de inclemencia contra nuestro pueblo Luego de 1920 Sandino viaja a México y es ahí cuando se relaciona con líderes sindicales obreros y militante socialista despertando cada vez más su amor por la patria y soberanía nacional Cuando va a México entonces prácticamente allí se vincula y conoce de otras formas de lucha y y también de una frase que le golpeó mucho ¿verdad? que le dijeron que en Nicaragua no había patriotas ¿verdad? que defendieran el país En mayo de 1926 el general Sandino regresa a Nicaragua y se reincorpora a la guerra en contra de la intervención norteamericana Quienes acompañan al general no eran liberales ni conservadores sino obreros y campesinos quienes lucharon contra la ocupación de Estados Unidos en Nicaragua La gente que él reclutaba para el ejército eran dominadores del territorio había un general que era un zorro del territorio de la Segovia de Ginoteca incluso él hizo una alianza con una alianza patriótica con las comunidades indígenas del norte de la costa caribe norte gente que dominaba los ríos la cañada no había rincón de las montañas que no fuera conocido por esta gente entonces el general utiliza todo ese conocimiento para articular precisamente la decisión de no morir sino sobrevivir y triunfar El 4 de mayo de 1927 Augusto C. Sandino rechaza el pacto del espino negro que pretendía que los nicaragüenses que se oponían a la intervención norteamericana entregaran sus armas desde el corazón de la montaña al general de hombres y mujeres libres no acepta entregar sus armas a las tropas invasoras sino que decide formar el ejército defensor de la soberanía nacional en el ejército de la soberanía de la soberanía nacional las mujeres contribuían a la estrategia de guerras de guerrillas que fue implementada y que dio muchas victorias al general Sandino el papel de las mujeres fue esencial en la lucha contra la intervención norteamericana Sandino destacó la participación de la telegrafista del pueblo de San Rafael del Norte Blanca Arauz heroína nacional con quien se casó un 18 de mayo de 1927 ¡Viva Sandino! Blanquita Arauz desde su telégrafo la comunicadora la com del ejército defensor de la soberanía nacional una persona que engañaba a los yanques con sus mensajes les hacía creer que Sandino iba para el norte cuando iba para el sur o les hacía creer que Sandino iba a atacar tal pueblo y no era cierto para que ellos se desgastaran Blanca Arauz Sandino dice Blanca su esposa dice cuando iba a atacar Ginoteca para liberar a Moncada en la guerra civil ya Blanquita conocía a Sandino y él con ella definen la estrategia de ataque a Ginoteca hay un escrito de Sandino sobre eso entonces no es la telegrafista solamente sino que también es la estratega al lado del general en la época de Sandino se destaca de diferente forma la participación de la mujer desde que andaba buscando armas unas heroicas mujeres le señalaron donde habían tirado unas armas en un río y las fueron a sacar otras mujeres se convirtieron en en baquianas otras mujeres participaron militarmente y ya no se diga el papel heroico de su compañera Blanca Arauz ya siendo esposa de Sandino Blanca Arauz se desempeñó como su asistente personal gerente general de las cooperativas responsable de las comunicaciones y secretaria del Estado Mayor el 2 de septiembre de 1927 se constituye el ejército defensor de la soberanía nacional que en sus inicios operó en el departamento de Nueva Segovia al norte de Nicaragua pero que luego su lucha se expandió por todo el territorio nacional llegó a contar con unos 800 hombres aunque muchos de ellos no siempre tenían armas de fuego pero si la firme convicción de su lucha por una patria libre no fue casualidad que el 21 de febrero asesinaran a nuestro héroe nacional Augusto C. Sandino pues en esta fecha los esbirros celebraban la fundación de la Guardia Nacional entrenada y equipada por los invasores de siempre ¡Viva Sandino! tanto así que el general Somoza García estaba en ese mismo momento mientras se ejecutaban sus órdenes y las del Estado Mayor de la Guardia Nacional que habían firmado el Pacto de Sangre que se llama estaba en el cuartel de la Guardia en la parte de la Loma donde había un cuartel de la Guardia escuchando un recital de poesía de un artista internacional que había invitado a la Guardia para conmemorar su fundación su celebración que habrá sido tal vez los primeros tres años de fundación de la Guardia él estaba escuchando a una poetisa imagínate tú qué manipulación más terrible para el arte ¿verdad? también mientras abajo unas cuadras abajo sus hombres estaban haciendo una orden cumpliendo una orden que era capturar a Sandino separar a los generales de los civiles llevarse a Sandino hacia la hacienda de uno de los coroneles de la Guardia Nacional la gesta el pensamiento y la magnitud histórica del general Sandino perduran en la memoria de todos y todas los que amamos esta patria siempre hay cosas nuevas de contar del general Sandino siempre se da cuenta uno de que el general Sandino es un hombre de otra dimensión un hombre que fue asesinado fue traicionado y fue olvidado y hasta prohibido en mucho tiempo y sin embargo desde el fondo del olvido regresó se multiplicó y se quedó él se pone a la cabeza ¿verdad? para que el pueblo de Nicaragua despierte tenga fe tenga esperanza y con su ejemplo siga adelante entonces prácticamente este el general Sandino es y será por todos los tiempos porque de generación en generación se va transmitiendo esos valores esos principios que él enarboló para que Nicaragua sea libre soberana e independiente ¡Viva Sandino! los yanquis no pudieron derrotar a Sandino entonces decidieron retirarse de Nicaragua y consta ahí allá en el pentágono con en la historia la derrota que sufrieron los yanquis aquí en Nicaragua ahora que es de día la libertad impera vivamos bien unidos en solo una bandera ahí viene el sol brillando ¡Gracias!